Hoy te voy a contar tres cosas que tenés que saber sobre la alimentación plant-based. La primera, como su nombre lo indica, solo se consumen alimentos de origen vegetal, pero también se le da una mayor importancia a aquellos alimentos frescos de estación que están en su punto justo de maduración y que no tienen tanta manipulación por parte de la industria. Lo que se hace también es disminuir el consumo de opciones congeladas, precocidas, industrializadas y además se le da mucha importancia al respeto y al cuidado por el medio ambiente. La número dos y muy importante es que es un tipo de alimentación alto en fibras, agua y antioxidantes y esto es muy importante y súper beneficioso para la salud cardiovascular y además previene el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles que hoy nos preocupan muchísimo. La tres, es muy importante que la transición a plant-based sea lenta y acompañada de educación alimentaria para que puedas evitar ciertas deficiencias. Si bien es una alimentación completa y equilibrada, necesita que conozcas cómo utilizar y reemplazar algunos alimentos y además que suplementes la vitamina B12 porque no hay forma de cubrirla con los alimentos. Bueno, por último recordá que las combinaciones de los alimentos son muy importantes, por ejemplo, cereales con legumbres o cereales con semillas para que puedas formar proteínas completas. Pero date tiempo a acostumbrarte, es un tipo de alimentación que es muy saludable pero que lleva un tiempo de preparación.